...Santanita, Cristian Barajas Y en la esquina roja, invitados a Zacatecas, Jorge Sánchez Es la última, es el último encuentro, así es que... ...Vamos, Pichas Eso es Eso es ¡Cámbialo, vamos! ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uno, dos! ¡Ya, ya! ¡Gancho, gancho, gancho! ¡Eso es! ¡Unito! ¡Primero, primero! ¡Vamos bien, nada más! ¡Uno, uno! ¡Una, ya! ¡Una, ya! ¡Una, ya! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Abajo, vamos! ¡Vamos! ¡Cirado, tirado! ¡Cirado! ¡Cirado! ¡Bajo! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Una, otra vez! ¡Una, dos! ¡Viva! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí para acá! ¡Puerta izquierda! ¡Puerta izquierda más! ¡Puerta izquierda! ¡Una, ya! ¡Izquierda, ya! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Levanta las manos por el frente! ¡De arriba abajo! ¡Ya! ¡Tira, tira! ¡Eso es! ¡Presiona, mijo! ¡Va la tuya! ¡Presiona, presiona! ¡No lo suelte! ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Sigue tirando! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Presionalo ya! ¡Ya presionalo! ¡Ya se paró! ¡Ya se cansó! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Presionalo! 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 ¡Vamos! ¡Presionalo! ¡Vamos arriba! ¡Cierto! ¡Escionalo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Debázalo! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ahí para abajo! ¡Eso es! ¡Una abajo! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Presente! ¡Vamos! ¡No te agafan atrás! ¡Vamos! ¡Ya hacen eso! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Pastiga abajo! ¡Pastiga abajo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡A la izquierda! ¡A la costilla! ¡A la izquierda! Ya, ya, ya Ligreo, ligreo Eso, me aprete Vamos, volve a Vamos, presiona Eso, eso, otra vez Otra vez, vamos Ya, ya Crúzalo, eso Eso es, eso es. Vamos, frúzalo ahora, mette la pata y frúzalo. Vamos, vamos, frúzalo, mette la pata y frúzalo ya. Vamos, síguelo, síguelo, fíjalo. Ya, ya, ya. Cierralo, ciérralo, ciérralo, fíjalo. Cierralo, fíjalo. Tierra, tira, tira. Eso es. ¡Adiós! ¡Brúzalo! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Eso, eso, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ya! 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 ¡Brúzalo! ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso, otra vez! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Eso, eso! ¡Ya se acabó! ¡Ya se le acabó, mijo! ¡Eso es lo que digo! ¡Tira golpe! ¡Eso! ¡Brúzalo! ¡Hasta la capa, Cristian! ¡Ese pistolito, Cristian! ¡Una cuya! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Tira! ¡Mira! ¡Tira! ¡Parte! ¡Sigue! ¡Dos pares! ¡Uno! ¡Copro! ¡Vamos! ¡Va! ¡Hompe! ¡Hompe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Trústalo! ¡Cono! ¡Vamos! ¡Pan frente! ¡Pan frente! ¡Pan frente! ¡Perústalo! ¡Crústalo! 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 ¡Ey! ¡Una puerta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Crúzalo, crúzalo! ¡Levántalo con la derecha! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Crúzalo! ¡Los anchos! ¡Los anchos! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Crúzalo! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Mira, mira! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Eso, eso! ¡Ya lo trae! ¡Síguelo, síguelo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba, ahora! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Se va! ¡Eso, para atrás deамcovez! ¡Los anchos, con derecho! ¡Los anchos, hombre! ¡Dale vuelta! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡La derecha! ¡Los anchos! ¡Vamos! 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 ¡Con todo con rico! ¡Qué señor! ¡Avá! ¡Vamos! ¡Qué tal en elstado! ¡Aside! ¡Bien! 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 ¡Gracias!